Con la venia, señor presidente. Muchas gracias, señorilla, por las contestaciones. Ha hecho usted un ejercicio de boseo de sombra. Así es fácil ganar. Pero bueno, tampoco ha ganado. Y no se trata de ganar aquí. Se trata de persuadir a los que nos escuchan y se trata de convencer. Me preocupa un poquito su capacidad auditiva, señorilla, porque yo creo que el halago que ha vertido sobre la señora Gamatra es completamente inmerecido. No se parece a Vox. Y oiga, yo le he recomendado dos viajes. Uno con gastos pagados para prender a los países asiáticos. Y otro a Barcelona, que es tan bonita. Cuando a usted o dimita o le destituyan y que si una vez cesado usted se quiere quedar en Madrid, pues esta es su patria. Bueno, encantados de mil amores. Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países comunistas ha sido la desaparición del comunismo. Estamos en contra del comunismo porque es la mejor medida sanitaria. Y ustedes están haciendo el camino inverso. Respeto a los servidores públicos. Faltaría más. Pero no respeto sus fallos. Ni sus negligencias. A un cirujano o médico, si se equivoca y es negligente, se le puede perseguir por lo civil y por lo penal. No se respeta. Se respetan las personas, por supuesto. Pero no a sus ideas, si son nefastas, o a sus actuaciones, si son negligentes con resultado de muerte. En estos casos, señorías, más de 50.000. Y paso a unas pequeñas propuestas. Porque, claro, a nosotros nos preocupa, no supuesto, nos preocupan los españoles. Y mire, una salvedad. Las normativas de la OMS son mundiales. Son recomendaciones. Son para todos. Y no tienen en cuenta ni las variables socioeconómicas ni sanitarias individuales. Ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad, señora Carcedo? Claro. Luego, es poder de los gobiernos aplicarlas con sabiduría lo que ustedes no han hecho. Por lo tanto, son una especie de café para todos. Y las del ECDC también. Si lo sabe usted lo que duran las reuniones del ECDC, que tengo una tarjeta de embarque que me tengo que ir. Si lo sabe usted, si lo ha experimentado. Son un café para todos, con leche desnatada, descafeinado, que no alimentan y que encima enferman. Mire, señor Illa, solamente una cosa. Y voy terminando porque no me queda mucho tiempo. Mire, luego, si quiere, le paso todas estas sugerencias, que ya se lo he dicho en todas las comisiones, y ya, pues mire, las estudia y las aplica o lo que usted diga. Bueno, pero solamente una cosa. ¿Dice que quiere bien el bien de los españoles? Demuéstrenlo ahora mismo, señorías de la izquierda. Financien las mascarillas. Que los españoles no tengan que gastarse un solo euro en ellas. ¡Qué silencio, eh! ¡Qué silencio! Tres cosas. Invertir de forma masiva en sanidad. Invertir de forma masiva en sanidad, cortando todo tipo de subvenciones inútiles. AIREF, 14.000 millones. Invertir en personal sanitario. Premienle, pero con dinero. Aumenten las plantillas. Premienles con tiempo. Hagan un sistema de información único, transparente. No como el que tenemos ahora, que es palito, 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 palito cruzado. Y utilizando PDFs. ¿Eh? Oiga. Ni Excel. Ni Excel. Y ha sido criticado en Inglaterra por utilizar un Excel. Cuando sepan que utiliza un PDF, ya verán. Test masivos. Y muy importante. No sirve ningún rastreo. No sirve detectar a mil contactos. Si no se detecta a tiempo. Solamente se detecta a tiempo cuando la PCR la tiene el paciente en su móvil. El resultado en menos de 48 horas. Concluyo, señor presidente. Mire, con ustedes aquí, ya ha venido la segunda ola. Vendrá la tercera. Vendrá la cuarta. Y cuando acabe la cuarta, ¿sabe lo que va a pasar? Señoría, debe terminar, por favor. Perdónese. Perdónese. Sí, sí, le perdono, pero debe terminar. Me ha cortado el clímax. Me ha cortado el clímax. ¿Eh? Vendrá una cuarta, digo. ¿Y sabe cuál va a ser la cuarta? El nuevo coronavirus que nos va a enviar China. Porque, señorías, las epidemias están por venir y tenemos que estar preparados. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias.